Música Seguidamente tendremos la presencia de la belleza de la cultura original de esta tierra que en el siglo XII, según datos históricos, ya aparecía el curato de Batsú La reina se llama Rumaat Ajabarsú Aplausos para la belleza indígena Rumaat Ajabarsú También acompaña la belleza de la cultura original de esta tierra Ella es la flor de mayo 2018 Señoras y señores, tengan los aplausos, estamos muy fríos Hay que calentar las manos porque el cuerpo se calienta El frío está afuera, el calor está por dentro Si no lo sacamos, estaremos fríos Continuamos y tendremos ahora el centro educativo Rusajil etamanek Rusajil etamanek Que es la traducción para el cachiquien del nombre original Luz del Saber Aunque algunos refuerdan Rusajil, eso ya es otra cosa Él se llama Rusajil etamanek Seguidamente Debemos ingresar al centro educativo 20 de mayo También es un centro educativo que ha puesto en alma el nombre de esta hermosa tierra morena del sur También felicitamos a los diferentes bloques de maestros, maestras, catedráticos, orientadores, coordinadores De todos los establecimientos que conformamos la tierra del sur La bella tierra de Pazú De donde enviamos, de esta tierra enviamos saludos para nuestros conterráneos Que están en los diferentes países del mundo Que seguramente nos verán o nos ven en este momento Tenemos en este momento al centro infantil renacer Recordemos que ellos están persiguiendo la enseñanza que nosotros damos Si nosotros los adultos maltratamos, malhablados, tiramos basura La basura no la barremos nosotros, la tiramos con el vecino Para que el vecino la recoja Eso aprenden los niños Y luego esperamos un futuro muy especial No se equivocamos señoras y señores Lo que estamos enseñando, así va a ser Tenemos ahora la escuela y centro de educación básica Renacimiento Este centro educativo se inició en este campo de nivel secundario Y luego creó el centro infantil renacer Que prácticamente son de la misma organización Felizaciones a los niños, a las niñas A esas bellezas Que los engalanan en este momento Y no solo en este momento, se engalanan las calles De la hermosa tierra del sur Tenemos Liceo Cristiano Monte Los Olivos Aplausos para estas niñas Todas las niñas que han ingresado merecen nuestros aplausos Naturalmente los cansamos Pero Ellos no se cansan de amarlos Porque son Hijas del Dios Santísimo Hijas de esta tierra Hijas de la bella tierra del Quetzal Tenemos Escuela de Pármulos Sosep Secretaría de las Obras Sociales De la esposa del presidente Eso quiere decir Sosep Es un esfuerzo O es una coordinación de la esposa del presidente Porque el esfuerzo lo hacen los guatemaltecos con pagar sus impuestos Y si los pagamos cabales Estamos cooperando ahí Y la esposa del presidente Está organizando este programa que se llama Sosep Tenemos ahora a Fernando Storelli Fernando Storelli En honor a su fundador Y no solo a su fundador El que financia El que financió desde el principio El padre sacerdote católico Fernando Storelli De origen italiano Y que también viene de vez en cuando Pero nadie lo conoce y nadie lo saluda Pero está haciendo un esfuerzo Y procurando el cambio En esta hermosa tierra nuestra Tenemos al Liceo Tecnológico Tilingüe En Guatemala Esperamos Ahí aparece También a la par de la señorita Independencia El caballero Independencia Esperamos que este colegio Con la tecnología que tiene Al igual que otros colegios Aproveche Para su bien Porque también el malo utiliza la tecnología Los malos utilizan mejor la tecnología Ojalá ustedes pobres Inviertan su esfuerzo Para el positivismo Tenemos entonces El Instituto Nacional de Educación Diversificada INED Solidaridad INED es el primer establecimiento oficial Del nivel básico Y ahora del nivel diversificado Es decir, el nivel Nivel 46 Le llaman Para bajar más facilidad Pero eso se llama La secundaria completa Tenemos A NUFEN número 8 NUFEN número 8 Fue un esfuerzo Después del terremoto NUFEN número 8 Hace un gran esfuerzo Del gobierno Y el esfuerzo internacional Para crear Núfrenos Y educación Se llama NUFEN Tenemos ahora El Instituto de Computación Informática Y sí Uno de los colegios Relativamente nuevos Pero Está procurando El bienestar De esta hermosa tierra nuestra Seguidamente Y es uno de los establecimientos Que ha sido La contraparte De la educación privada La educación privada Hace 50 años Era Liderada por el Colegio San Bernardino Y el Instituto de Computación Resultó del esfuerzo De un grupo de maestros Y de la Corporación Principal De ese tiempo Hablamos De don Javier Urrea Y de sus compañeros Que dejaron Huellas En esta tierra Ese terreno Que tiene Diez cuerdas Para el Instituto de Computación De Educación Básica IMEB Y ahora Tenemos La English Academy Campo Real Aplausos Para la English Academy Campo Real Porque Es el primero Establecimiento oficial Dedicado Integralmente A la formación De los niños y niñas En el campo de inglés Tan importante que es Los estudiantes Desprezcan El inglés Porque es difícil Claro que es difícil Pero Eso le sabe Futuro Si le preguntan Las autoridades Que han Viajado A extranjero El inglés Es el único Idioma Que se habla No vamos a hablar Cachiquel No podemos decir Chatea My friend No se puede Hay que hablar inglés Se necesita Tenemos ahora Muy bien